A pesar de haber sido anunciada el año pasado y ese mismo año que haya salido a la venta, muchos de nosotros finalmente fue en este año 2022 cuando finalmente logramos obtener a nuestro Mechagodzilla de SH Monster Arts, por lo tanto podríamos decir que es una figura de 2022, así que vamos a ver cuáles otras figuras saldrán a la venta este año por parte de SH Monster Arts. Este vídeo se hace apenas en el mes de febrero, así que con el paso del tiempo iremos viendo que otras figuras van saliendo, sin más que decir comenzamos ahora. ¿Qué tal amigos coleccionistas? Sean bienvenidos al vídeo donde diremos qué figuras saldrán a la venta este año por parte de SH Monster Arts y quizás alguna otra marca, sin más que decir comenzamos ahora. SH Monster Arts King Ghidorah 2019 Special Color Version. Siendo totalmente un repaint de la figura que ya había salido en el año 2019, esta figura está bastante genial, aunque solo es su pintura lo que está bastante genial, a muchos les desgustaba la pintura de la anterior figura, por eso SH Monster Arts decidí repintar esta figura, la cual me ha gustado como se ve, pero el detallado de la cara es lo que no me termina de convencer. Siendo una figura que ya está disponible a la venta, que puedes obtener ya, muchos usuarios ya han subido sus revisiones, pero por lo tanto a mí no me ha interesado mucho esta figura. La razón es que ya tengo la primera versión y esta me gusta bastante, se me hace un poco más realista, pero eso es cosa mía, así que no me odien por amar esta figura. Además, esta figura solamente la obtendría si no tuviera la primera, como en el caso de Jaigan, que obtiene muchos más accesorios que la primera versión. En este caso, si esta figura hubiera tenido algún accesorio, por ejemplo los alientos de gravedad, sin duda ya estaría aquí, ya les estaré haciendo la revisión para ustedes, pero solamente es un repaint, por lo tanto no está en mi interés esta figura, y es un gasto innecesario en este caso. Solo recomiendo si la vas a tener si no tienes la primera, o a menos que seas alguien extravagante y te guste gastar. Y obvio, tengas bastante espacio, porque sí que ocupan bastante espacio este tipo de figuras. Ustedes ya vieron cómo tengo mi colección prácticamente todo amontonada, ya que no me queda mucho espacio. La mayoría de las figuras que saldrán serán por parte del reciente anime Godzilla Singular Point. Uno de ellos será Jet Jaguar, el cual luce muy bien y contiene bastantes accesorios, y digamos que es la forma final que vimos en el anime. Luce bastante bien, pero si me lo preguntan, no me llama tanto la atención obtenerlo. El precio inicial de esta figura es de unos 87 dólares. Una figura que recientemente fue anunciada fue el SH Monster Arts Rodan 2021, también de Godzilla Singular Point. Aunque el diseño de los Kaijus aparecidos ahí no me gustaba tanto, aunque eran bastantes realistas. Este Rodan incluirá bastantes accesorios como sus versiones miniaturas de sí mismo. El precio inicial de esta figura es de unos 43 dólares. Me preguntan si lo obtendré, pues tampoco me llama mucho la atención. Otra figura que está por llegar también es una con alta calidad, que es Hedora DSH Monster Arts de la película de Godzilla vs Hedora. Esta figura se ve bastante genial y está muy interesante. Puede que sí la lleguemos a ver en este canal, ya que incluye bastantes accesorios y sus otras formas, su forma de volar y su forma de smoke. El precio inicial de esta figura es de unos 172 dólares, y como no hice la pre-venta, supongo que me va a costar mucho más cara. Y como mención extra, Mezco Toys reveló un set de Godzilla y Hedora, que se lanzará también este año, entre julio y septiembre. El precio inicial es de 65 dólares. Se ve bastante interesante y este también podríamos obtenerlo, ya que será mucho más barato que la figura de SH Monster Arts. Una figura que definitivamente aparecerá en este canal, será el SH Monster Arts Godzilla 2004 Final Goji. Definitivamente esta figura va a aparecer aquí, es una de las cosas a obtener aquí. Aparte con ella completaremos la era milenium de todos los diseños de Godzilla. La figura luce bastante bien, hasta ahora no se ve que vaya a obtener algún accesorio, solo será la figura y ya. Pero bueno, ¿qué más da? El precio inicial de esta figura será de unos 74 dólares. Otra de las marcas que también aparecerán en este canal serán Art Spirits, y en este caso está un set, el anime de Godzilla Singular Point. En este caso sí estoy muy tentado en comprar estas figuras, ya que son, es un set completo, y espero valga la pena obtenerlo. Cada figura costaría unos 20 dólares, y por todas serían unos 120 dólares, si uno desea adquirirlas. Y otra también por parte de esta marca, que sin duda va a llegar aquí, serán todas las versiones de los mechas de Mechagotsilla, desde 1974 incluye la versión de anime. Como este Mechagotsilla no lo tenemos, y es bastante raro, es bastante... ni siquiera aparece en el anime, ni siquiera aparece en las películas, vamos a tenerlo y lo veremos aquí. El precio inicial de este set será de unos 120 dólares. Explos y Spiral Studios también sacarán sus figuras, pero en el caso de Explos ya hablamos de palabras mayores, al menos para mi billetera. Pero con el paso del año, veremos qué figuras podremos obtener de estas marcas. Así que, ¿qué les ha parecido este video? ¿Qué figuras van a obtener ustedes? Espero que ustedes logren conseguir todas. Sin más que decir, yo me despido, les agradezco por haber visto, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.